Sara Varas llega con su compañía de baile la próxima semana a Melilla. Así lo ha anunciado la consejera de Cultura, Fadela Mojatar, en un encuentro con los medios. Con su nuevo espectáculo, Sombras, 25 y 26, en el Teatro Cursal Fernando Arrabal. La bailaora presentará su nuevo espectáculo, Sombras, que ha triunfado a nivel de crítica en todo el mundo. En el que se hace un repaso por lo mejor del flamenco, siempre ha agarrado la tradicional, pero como nos cuentan desde la propia compañía, pues con una cuida de escenografía, composición musical, el flamenco, lo más tradicional, con un homenaje a la farruca. Las entradas estarán a la venta mañana mismo y a precios populares. Se reservarán 60 para vender en taquilla cada día. Además, Mojatar anunció que se está negociando para que puedan acudir personas que se hayan quedado sin entradas al ensayo general. También explicó que desde la consejería siguen trabajando para que Melilla sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Nos traería muchos beneficios en muchísimos sentidos. No hace falta decir que la ciudad es Patrimonio de la Humanidad, pues son preferentes en temas de turismo, son preferentes en temas de poder captar inversiones, conservación de patrimonio, etc. Por último, anunció que mañana en el Teatro Cursal la Compañía de Teatro Los Trastos estrenará su nueva obra. Que es la culminación o que es una de las partes del trabajo terapéutico que hacen con las personas que tienen algún tipo de trastorno mental. Aunque son personas con trastorno mental, tienen unas capacidades y tienen un entusiasmo que son dignos de elogiar. Y el resultado lo veremos mañana. Lo veremos, que invitamos a todos a que vengan, que se quede chica esta sala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!